Para ayudar a los jóvenes chihuahuenses a encontrar alternativas de empleo y desarrollo empresarial, el Instituto Chihuense de la Juventud, junto con el Centro U-Hub y el Instituto de Capacitación por el Empleo, lanzó tres convocatorias para promover a los jóvenes emprendedores. Los organismos que colaboran con el ECHU, así como la Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico del municipio, tienen como objetivo capacitar y mostrar nuevos horizontes, considerando el ámbito laboral actual y las opciones profesionales que existen. Es así que externaron que promover el emprendedurismo es algo de gran relevancia porque se genera empleo y desarrollo económico. De modo que para todos debe ser algo fundamental el incentivar esto en especial desde los jóvenes, porque la primera barrera para ello es el desconocimiento. Ricardo Puentes, Director de Capacitación y Desarrollo del ECHU, detalló que así se lograron entonces las tres convocatorias, que son Emprende en Comunidad, Ampliando Horizontes y Emprendedores Juveniles, a través de un fondo económico con becas y financiamientos para sus negocios. La mecánica para elegir a los beneficiarios a las tres vertientes será a través de presentar una propuesta en video, que será evaluado por un jurado calificador en el Instituto y elegirán a los mejores para ir a una final, donde los ganadores presentarán en vivo ante el Instituto y otro tipo de jurado para escoger el proyecto que será financiado. En el caso de Emprende en Comunidad, se colaboró con Youhub para validar los proyectos y se elegirán 10 en total, los cuales serán apoyados con $8,000 y asesoría para el desarrollo del negocio. La convocatoria de Emprendedores Juveniles es para quienes ya tienen en marcha una microempresa, los cuales serán apoyados con una herramienta de trabajo con un valor de entre $3,000 y $7,000, lo cual debe notificarse en su registro y donde se premiará a 15 proyectos. Finalmente, Ampliando Horizontes, en colaboración de Echihub y IESEC, será para aquellos jóvenes que busquen realizar un proyecto voluntario, de modo que los participantes serán beneficiados con una beca de $3,300 para cubrir sus gastos de inscripción, además del acompañamiento que darán estos organismos. La convocatoria queda abierta desde este viernes 18 de marzo y quedará hasta el próximo 7 de abril, esperando dar a conocer a los ganadores el día 11 de abril, por lo que todos los interesados se invita a que envíen sus videos a la página del Echihub y que consulten las bases en las redes sociales del Instituto. ¡Gracias!